bueno amigos en este vídeo les voy a hablar de un nuevo mmorpg que está revolucionando un poco los juegos nft estamos hablando de un juego disponible para pc totalmente gratis y actualmente ya está disponible también para el móvil mucha gente dentro de mi comunidad se hace la pregunta realmente cuánto es lo que se puede generar con el juego o cómo se genera dentro del juego así que en este vídeo te voy a traer cortito la información que necesitas saber bienvenidos a mi canal francis donde siempre estamos buscando nuevas oportunidades para ganar dinero dentro de la blog en dentro de la web 3 por eso vamos a hablar de este nuevo juego nft que no tiene tanto de nuevo estamos hablando de ludmiterra es un juego que de repente en mi comunidad se prendió fuego yo ya lo había visto empezamos a ir a mover un poco los hilos para averiguar un poco sobre el proyecto pero la gente de mi comunidad empezó a mover se les va a mostrar algunos mensajitos por acá donde che como juego vamos a crear un clan vamos acá bueno pero vamos a averiguar un poquito que hay detrás de este juego en principio sabemos que es un juego tanto para lo que es pc como para lo que es mobile y que tiene la posibilidad de jugar totalmente gratis hasta ahí estamos bárbaro ok pero ahora te voy a contar la verdad de la milanesa ahora continuamos con la información pero antes voy a pedirles que paren un minuto y se pongan a pensar un poco en lo que está pasando con las meme coin saben que hace muy poco pepe una meme coin ha roto todos los esquemas abriéndose camino en todos los estés este ir rompiendo la billetera de todo el mundo porque mucha gente se hizo rica apostando a una meme coin que nadie daba dos mangos porque no había mucha utilidad ni nada y sin embargo realmente se fue a la luna hace muy poco sabemos que el señor en lo más y dueño de twitter no necesita presentación pero para que se den cuenta de quién hablo si es una de las personas que está impulsando un poco estos meme coin y que hay que estar atentos de hecho acá en el canal hemos presentado el proyecto world street meme que también ha hecho un buen pompazo y que todavía le falta mucho camino por recorrer y hace muy poco ha hablado de otro proyecto que está también rompiendo los esquemas les quiero presentar jeje es una meme coin que tiene que ver con el personaje pikachu ok que viene rompiendo los esquemas porque quizás cierta persona ha hecho un tweet ok justamente pronunciando jeje con la imagen de pikachu esta gente obviamente que está pendiente de lo que hace el señor en lo más ha vinculado este token y ya lleva más de 8 millones de dólares vendidos en la preventa lleva algunos días de preventa todavía faltan algunos días para que termine esta preventa este acá podemos ver el precio de compra en esta preventa y el precio de salida para que tengan una idea a cuánto podríamos estar llegando en el caso de que participamos de esta preventa te voy a dejar el enlace para que lo revises lo mires además hay muchas chances de conseguir toque en gratis porque tienen un negro por más de 300 mil si no me equivoco si 336 mil toquen de jeje esté haciendo algunas tareas obviamente tienes que pasar acá por él en la página y revisar cómo es te lo dejo ahí para que lo analices y veas y estés atento porque me parece que es un proyecto que hay que pegarle una ojeada y ahora sí estamos dentro de la página donde podríamos estar haciendo la descarga también tenemos lo que es la guía todo está acá bien detallado para que podamos empezar dentro del juego obviamente vamos a hacer la descarga para eso vamos a darle download lo primero que nos aparece acá en una especie que nos quieren cobrar no sé qué yo le pongo que no quiero nada y acá me va a enviar directamente a la descarga de windows android o mac en este caso como estamos desde pc vamos a darle clic acá y nos va a bajar el zip para que podamos empezar dentro del juego y ahora sí amigos estamos dentro del juego y la verdad que las primeras sensaciones es que está buenísimo me encanta este estilo así tipo de dibujo 2d y este este estilo de mmo rpg donde tenemos que sobrevivir en nuestro mapa ir consiguiendo cosas como ven arrancamos con nada con poca pilcha y a medida que vayamos avanzando dentro del juego vamos a ir completando misiones haciendo distintas cosas para conseguir nuevos ítems como ropa armadura armas y todo esto como son los juegos de este estilo lo vamos a poder comercializar dentro del mercado para ver el mercado dentro de lo que es la computadora hay que apretar al y ahí te pone disponible a disposición lo que es el mouse y vas a poder hacer clic en estos iconitos de acá arriba y vas a poder ver lo que está en tu inventario lo que está disponible para poder comprar el costo y demás como ven todo se está comercializando a través de este toquencito verde si no me equivoco ok que vamos a ir estando consiguiendo a medida que vamos haciendo distintas misiones y demás de hecho podemos ver acá nuestro progreso en este caso yo no tengo nada pero porque obviamente me acabo de bajar el juego para mostrarles un poquito de qué se trata ok acá vamos a poder ir poniendo lo que vamos consiguiendo esté utilizando también tenemos un sistema de crafteo donde vamos a poder este obviamente conseguir mejores cosas y demás el juego está súper completo pero yo quiero dejar claro antes de avanzar mucho en el juego algunos detalles muy importantes que tienen que saber a la hora de embarcarse dentro del juego actualmente el juego se encuentra en test net y este esto este vídeo más que nada lo hago para la gente de mi comunidad y obviamente toda la gente que está jugando el juego porque hay mucha gente de mi comunidad me vino che fran tenés que hablar de este juego vamos a hacer un gremio y demás yo automáticamente yo ya lo venía viendo y viendo obviamente el interés por mi comunidad me puse en contacto obviamente con la gente que desarrolla el juego ya me han hecho una propuesta para poder crear un gremio y conseguir premios para nuestro gremio así que vamos a estar a full con este juego pero hay un pequeño detalle que ustedes tienen que tener en cuenta el juego actualmente está en la testnet el juego actualmente es totalmente de prueba por lo tanto todo lo que vayas consiguiendo dentro del juego va a ser de forma este va a quedar en esta testnet ok hoy por hoy si bien mucha gente está diciendo no porque si yo vendo los ítems voy a poder conseguir el token verde y ese token luego lo voy a poder vender y qué sé yo bueno la verdad es que actualmente chicos la única manera de generar con este juego va a ser lo que te voy a estar pasando en este momento te voy a estar mostrando son algunas tareas que tenemos disponer algunas no bastantes tareas que tenemos disponibles dentro de lo que sea y también obviamente un evento especial que hay por reportar errores ok porque como les digo este juego está bien en una temporada temprana como le dicen en ellos donde lo que quieren es que vos pruebes y disfrutes del juego y aprendas del juego pero también compartas con ellos tu experiencia y de esa manera ellos puedan mejorar el juego para la hora del lanzamiento y ahí es donde realmente vamos a poder hacer dinero o vamos a poder vender estas cosas y este token se va a poder hacer que se va a poder tradear y obviamente toda esta información no es que yo la invento sino que obviamente me metí a su disco no metí por todos lados estoy hablando con la gente que está jugando el juego estuve hablando con obviamente gente que está dentro de su disco como administradores y también parte de los desarrolladores si vamos acá a la parte que dice estoy acá en los enlaces principales de su disco van a encontrar acá lo que dice testnet lumi finance que es ahí donde nosotros vamos a poder comprar este token amigos para eso nosotros vamos a colocar vamos a conectar nuestra wallet a través de acá tiki le vamos a dar conect y nos va a decir cómo nos queremos conectar en este caso como yo lo he hecho con un correo me voy a conectar con el correo y una vez logueados con nuestro mismo correo que nos lo guiamos en el juego ok o la misma wallet vamos a poder venir acá al swat de lua donde vamos a poder cambiar usd de prueba ok usd de prueba por el tú que el token lúa en este caso le voy a poner lo máximo que son mil mil dólares que es una locura esperamos que cargue listo me dan esto y le doy listo ahí me cargó y le doy voy obviamente abre este pop up donde muestra la transacción muestra todo el detalle como si fuera real pero obviamente estamos dentro de la texte y esto es justamente lo que vos tenés que ir probando para después reportar y poder conseguir algún premio dentro del juego le vamos a dar confirmar acá y una vez hecho el swap vamos a poder venir acá al staking de lua sí y poner una cantidad de este lua común y vamos a conseguir el lua usd que es el token que vamos a utilizar dentro del juego recordá que este token chicos es totalmente de prueba ok todo esto lo está confirmando todo esto va a ser de prueba no porque no quiero que me digan che pero acá tenía 100 que en donde lo retiro ni nada porque esto pasa solamente en el juego acá obviamente confirmamos y de esa manera consigo 126 lua usd ahora vamos a ir al juego a ver si esto es verdad vamos a poner al y vamos a venir acá tiki acá no aparece nada acá me aparecen tirín tirín uy se ven pero en que voy a cambiar la definición de la pantalla así lo puedo mostrar a ver si se ve ahora ahí está vamos a ver denme un segundito voy te moviendo haciendo cualquier cosa para que se vea acá en la pantalla acá en 126 toquen los cuales ahora me permiten ir al mercado si el mercadito tiki comprarnos todo amigo ven acá 126 toquen me compro estos pantalones vamos a comprar un pantalón muy básico un pantaloncito que se llego dame uno medio error chicos bueno estos errores que están dando es la manera que vos tenés hoy dentro del juego para poder conseguir premios chicos o sea dinero dentro del juego pero ahí ven cómo puedo comprar un ítem ahora cómo podemos ganar dentro del juego no lo voy a hacer mucho más larga la aposta es que en eventos especiales tenemos esto que vamos a ver ahora mismo dentro del traductor bueno y acá tenemos la traducción dice para toda la gente que participa de este evento de prueba para mostrar nuestro agradecimiento a todos los jugadores que participen en la actividad de envío de errores les otorgaremos a cada uno de ustedes el título de airbus hunter dice además por cada error válido enviado también recibirás 450 m de experiencia más 450 m monedas entiendo que eso puede ser dinero no lo encontré tampoco nadie me se puede contestar los 50 usuarios principales con la mayor cantidad de errores enviados no sólo recibirán el título de airbus super hunter sino también serán invitados a unirse el grupo de desarrolladores exclusivo de obtener acceso temprano a futuros eventos de prueba todos los jugadores que ganen títulos tendrán la oportunidad de obtener objetos raros en el juego ojo y recompensas misteriosas inclusive exclusivas después del lanzamiento oficial del juego tenga en cuenta que todas las experiencias y monedas se distribuirán dentro del 1 al 2 semanas después o sea dentro de la primera y la segunda semana después de finalizar el periodo de prueba y que hay un tope límite de 24 24.000 de experiencia y 24.000 monedas de recompensa para cada usuario para todos los usuarios me imagino todos los errores contarán sólo si envía el canal de vivo o sea que para poder participar tenés que estar dentro del disco e irte a donde dice el canal debut a ver si me contestaron che y acá me contestaron creo que esto tiene que ver con la experiencia de sialit ahora vamos a entrar al sialit y vamos a ver un poquito cómo es la cosa y para encontrar lo que es el sialit obviamente yo me vengo a lo que es el disco era oficial y van a ver los enlaces oficiales acá tienen lo que es justamente el enlace del sialit acá está le dan clic acá y ya que estamos acá chicos les voy a dejar mi salito obviamente yo ya entré este lo voy a dejar mi salit para que ustedes me empiecen a seguir porque voy a empezar a hacer algunas tareas acá porque me parece que está bueno para mantener la comunidad cada vez somos más ya estamos pasando los 1.600 dentro de telegramas de 3.000 en disco venimos creciendo fuga a full y creo que esto también nos puede ayudar para dar recompensas a la gente que participe bastante dentro de la comunidad dentro del sialit hay de todo para hacer ok hay bastantes que esto recién comienza así que hay bastante este tareas para hacer ya tenemos un líder con acá mucha gente que ya tiene bastante en experiencia y por otro lado también antes de olvidarme les quiero contar que obviamente estos en el primer evento que les mostraba que es de reportar justamente los errores especial event lo van a encontrar acá en especial eventos y lo tienen que reportar acá en este en este tag de discos y cómo lo van a hacer chicos muy simple van a crear una nueva publicación acá con este botoncito y acá van a poner tanto lo que es acá te dice cómo tiene que ser pero vas a tener que poner una imagen vas a poner por ejemplo quise comprar un nft y medio este error pegas la captura bueno chicos hasta acá toda la información necesaria para entrar dentro del juego obviamente no estoy hablando de mecánicas del juego no hable nada de las misiones no hable de nada del juego sino traje la info de cómo podemos llegar a generar algo dentro del juego y qué es lo que no se puede hacer para que ustedes tengan claro y no se vayan por las ramas y pierdan tiempo en todo caso ok ahora sí como siempre chicos les dejo mi telegram para acá para que sean parte de mi comunidad también todas mis redes en la descripción como todos los enlaces del juego y te dejo por último un vídeo que seguramente te va a interesar porque tiene que ver con el mundo cripto y nos vemos en el próximo bye bye